montando desfiles que parecían auténticas instalaciones y ganándose así una excelente reputación como diseñadores y artistas. El éxito no tardaría en llegar. Para captar la atención de la prensa en 1998, Víctor & Rolf montan un desfile underground sin autorización durante la Fashion Week de París. El desfile cumplió con su objetivo y para el año 2000 ya estaban lanzando su primera colección pret-à-porter. Un conjunto de prendas bastante ponibles como jeans, trajes y camisas con volantes que ya dejaban de manifiesto su inclinación por las prendas femeninas de estilo masculino. Esta colección se agotó nada más salir al mercado. En respuesta a sus propios deseos de crear piezas clásicas con un toque de ingenio, en 2003 presentaron la línea de hombre Monsieur, cuyos modelos fueron los propios Víctor & Rolf, en un espectáculo reflejado en un vídeo en el que ellos mismos eran los cotizados modelos que daban rienda suelta a una manera de comprender el armario masculino. Desde entonces, la marca creció hasta incluir líneas de zapatos, ropa interior, accesorios y gafas. El boom de estos chicos ya estaba en camino. Fieles a su tránsito Convirtiéndose en medidas para integrar a la moda y al arte. En el 2005 lanzaron su primera fragancia en colaboración con la multinacional de cosmética francesa L'Oréal. A esta fragancia la siguieron otras de igual éxito y concepto rotundo, tanto de hombre como de mujer, convirtiéndose en auténticos antídotos frente a la vulgaridad que a veces rodea este universo. Primero teníamos un nombre, con el que queríamos expresar nuestra filosofía de vida, un símbolo de la capacidad de transformación. Todo se puede transformar en algo hermoso, positivo, y eso es la esencia de nuestro trabajo. Hacíamos una explosión de flores. Hacíamos una flora, un sueño. Por eso desarrollar un aroma es perfecto para nosotros. Es un sueño en una botella. Es perfecto para nosotros porque el perfume es un sueño en una botella. En 2004, cuando inauguraron su primera boutique en Milán, no podían alejarse de la teatralidad que los caracteriza y decidieron decorarla al revés, el suelo en el techo y el techo en el suelo. Esta tienda ha recibido múltiples premios de diseño. Construida por Siev Tetero, el interior neoclásico de la tienda se ha instalado al revés, lo que refleja a la perfección la elegancia enigmática de la firma holandesa. Además de sus propias colecciones, han colaborado con importantes marcas diseñando una colección de joyas para Swarovski que tuvo enorme repercusión e impacto. Además, en el 2006 fueron los protagonistas de una línea económica con su firma para H&M, que causó furor entre las fashionistas, ampliando su oferta al público general. La trayectoria de estos intrépidos personajes ha sido homenajeada con numerosos premios y más de 30 muestras en los más prestigiosos museos del mundo. Destacan las exhibidas en el Museo de Arte Mori de Kioto, el Museo de la Moda y el Diseño Textil de París en el Victoria and Albert Museum de Londres y la fabulosa retrospectiva hecha en el Barbican Art Gallery, también en la capital británica en el 2008, homenajeando sus 15 años de trabajo en el mundo de la moda. Esta última muestra, llamada The House of Victor and Rolf, fue una de las más importantes dedicadas a este dúo holandés. Este fue el escenario ideal para lucir las creaciones románticas y fantasiosas de este alocado dúo de diseñadores. La pieza estrella de la exposición es una casa de muñecas de 6 metros de altura con varias habitaciones, en las que 54 muñecas de porcelana de 70 centímetros visten sus creaciones. Nos complace poder compartir nuestra casa con ustedes. Entrad y disfrutad de ella. Bienvenidos a la casa. Nosotros queríamos crear algo totalmente nuevo y cada pieza icónica del pasado la hemos recreado en miniatura. Nosotros hemos creado una casa de muñecas con 55 réplicas de muñecas victorianas, con las piezas más representativas de nuestros diseños de los últimos 15 años. Cuando creamos un show, la belleza, las esencias, los perfumes, todos ellos son igual de importantes que la ropa. Queríamos presentar nuestro perfume de flores de una nueva manera, algo parecido a una pieza de arte icónica. Somos grandes fans del trabajo de François Bertus. Creemos que es un gran ilustrador. Especialmente para la exposición que él creó dedicada a Flower Bomb y Antidorm. Horsting y Honnereng están convencidos de que la moda, y en especial la alta costura, debe ser un campo para la experimentación. Cada una de sus colecciones se elaboran partiendo de un concepto específico, el cual exploran sin límites ni restricciones comerciales o prácticas. En ellas demuestran su dedicación a la moda en su más absoluta y fantástica expresión. Su meta es crear prendas que reflejen el espíritu de los tiempos modernos y su pasión por los aspectos más artísticos del diseño. Su estética es casi surrealista, con ropa de corte innovador y vanguardista. Creaciones que parecen verdaderas esculturas en tela que juegan con las proporciones y crean asombrosas piezas de elaborados detalles. La intención siempre es la de asombrar y desafiar al mundo de la moda con su implacable originalidad. A pesar de la extensibilidad de sus creaciones, el público las ama y se presta de buena gana a llevarlas, pues saben que a través de estos diseñadores también podrán expresar su propia personalidad. Cuando imaginan una simple camisa blanca, se aseguran de incluir detalles que permitan a sus clientes jugar con ellas, usándolas de diferentes formas que remarquen su individualidad. Es por ello que les prefieren mujeres que siguen su propio camino en la vida, como Gwen Stefani, Tilda Swinton, Ellen DeGeneres, Tori Amos y Misha Barton. Demasiado artísticos como para ser considerados solamente diseñadores de moda, saben mezclar con maestría ambas áreas como solo saben hacerlo los artistas más visionarios. Mezclando el drama de sus grandiosas puestas en escena con lo más chic de la alta costura parisina, saben llamar la atención del público y asombrarlos cada seis meses con algo nuevo e impredecible, convirtiéndose en los principales referentes de la moda más vanguardista contemporánea. La estética plástica al servicio de un diálogo nuevo con la ropa. En una de sus visitas a España, en el 2005, vinieron a recoger el importante premio Telva de la Moda y ya pudimos apreciar sus singulares puntos de vista. Gracias por ver el video. 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 El arte y la moda en general están incorporados en nuestro trabajo como un referente histórico. A nosotros nos gusta jugar con las nociones que tiene la gente en su mente, sus iconos de la moda y del arte. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál creéis que es la contribución que ha llevado a cabo Víctor Rolfe en el mundo de la moda? Yo espero que nuestra contribución sea mostrar que la moda es algo más que ropa. La moda es la forma de vivir la vida. La moda es mucho más que un vestido o un bolso. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Víctor, pero creo que es importante la forma de vestir de cada uno, pero es aún más importante la forma de pensar. ¿Cuáles son tus hobbies después de un desfile? ¿Con qué tipo de cosas te relajas? Yo podría decir que no tengo hobbies, porque mi trabajo es mi hobby y la moda es lo principal en mi vida. Sus diseños en vivo constituyen verdaderas instalaciones de performance. Además, el clasicismo subyace en sus colecciones. Solo es necesario tener una mirada más profunda sobre lo que se ve y toca. De personalidad abrumadora, a estos dos jóvenes y amigos no les interesan las tendencias, sino la manera de hacer bien las cosas que poseen un significado para ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre empezamos por los clásicos, la camisa clásica, el clásico abrigo, el clásico traje de noche, la imagen de Bogart y los cambios para hacerlos modernos. Por ejemplo, una vez hicimos trajes de noche con pantalones de hombre que se convirtieron en un símbolo. ¿Me podéis decir cuáles son vuestras referencias en la moda? Admiramos a los diseñadores que han trascendido su propia personalidad. Como Yves Saint Laurent, su nombre es de por sí una emoción. La evolución de su vida profesional no ha sido nada convencional. Empezaron por la alta costura y siguieron por la senda de los museos para acceder finalmente al pret-a-porter. ¡Gracias! ¡Gracias!